El sistema penitenciario es ahora uno de los principales retos en materia anticorrupción por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que coopera con el Ministerio de Gobernación para desbaratar estructuras incrustadas por años en centros penitenciarios. Tras evidenciarse por años cadenas y estructuras de impunidad y corrupción dentro de la Policía Nacional Civil que han involucrado hasta las más altas esferas, el actual ministro de Gobernación, Francisco Rivas, no descarta continuar con la depuración de la institución. Diputados conocen en primera lectura las reformas a la ley orgánica del Congreso con la que se contempla regular la contratación de personal. Luego de que se evidenciaran los elevados salarios y exceso de trabajadores, las próximas semanas podría quedar aprobada esta reforma. ¿Qué sucede en el mundo? Histórica reunión entre el sumo pontípice de la Iglesia Católica y el presidente iraní a quien el Papa Francisco solicita que detenga la propagación del terrorismo. Inicia en Ecuador la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, cuyos temas centrales serán la erradicación de la pobreza en Latinoamérica y el proceso de paz en Colombia. Seis con treinta tenemos que repasar por supuesto los hechos que están marcando la historia a nivel nacional e internacional. E internacional con Alejandro, él nos cuenta entonces de estos titulares del mundo. Desde España el país hoy está destacando los siguientes temas, sigue muy agitada la política en ese país, la corrupción le estalla al PP, el Partido Popular en plena negociación de los pactos. Una nueva trama en Valencia apunta a Rita Barberá. Ciudadanos cree que Rajoy debe ir a una comisión de investigación. La instrucción del caso Acuamed señala al exministro Arias Cañete por su papel en una compensación con fondos públicos. La foto central muestra a un agente de la Guardia Civil, registro de los despachos del PP en el ayuntamiento de Valencia. Es el caso que está escandalizando la política en España en este día. Aparte en el reparto de escaños, hablamos del Parlamento en España polémica por la asignación de los peores escaños al partido Podemos. Aparte Dinamarca aprueba la confiscación de bienes a los refugiados y el empresario Agapito García Sánchez debe 26.8 millones de euros a Hacienda, es decir al fisco o a finanzas allá. El mayor moroso de España es Agapito García Sánchez, 26.8 millones de euros en deuda fiscal. Es el país desde España. A la santa sede llegó el presidente iraní Hassan Rouhani para reunirse con el Papa Francisco. El sumo pontífice de la Iglesia Católica instó a Irán a jugar un papel importante en Medio Oriente para promover soluciones políticas adecuadas que detengan la propagación del terrorismo y el tráfico de armas también. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente iraní Hassan Rouhani. Sostuvieron un encuentro privado de 40 minutos en el marco de la primera visita a Europa en 17 años de un mandatario de ese país. Según un comunicado de la santa sede, el pontífice instó a Irán a jugar un papel importante en Medio Oriente para promover soluciones políticas adecuadas que detengan la propagación del terrorismo y el tráfico de armas. Los dos líderes también destacaron los valores comunes espirituales y el buen estado de las relaciones bilaterales. Rouhani, clérigo Chiguita, es el segundo presidente de Irán que es recibido por un pontífice tras el encuentro en 1999 entre el presidente Mohammad Hatami y el Papa Juan Pablo Segundo. Sí, existe preocupación en los habitantes debido a la crisis financiera que golpea al país. Al menos 21 millones de personas se han visto afectadas ante la caída del rublo, moneda nacional. Este es el caso de María y Sergey, que sufren una severa crisis de ingresos. Ambos ganan aproximadamente ahora unos 380 dólares mensuales, unos 3.000 quetzales, lo que significa la quinta parte de lo que ganaban hace dos años. La cocina en el hogar de María y Sergey nunca se había visto tan escasa. Los artículos de importación son cosa del pasado y ahora cada rublo, la moneda rusa, cuenta. Tenemos que ir a comprar con una calculadora y calcular cuánto nos cuesta todo. Yo antes no lo hacía porque sabía que tenía dinero y que este era suficiente, pero ahora tengo que calcular lo que puedo o no puedo comprar. Sergey es arquitecto, pero no ha tenido trabajo en los últimos meses. María fue despedida de su empleo como trabajadora social el año pasado. Juntos ganan alrededor de 380 dólares al mes, la quinta parte de lo que ganaban hace dos años. Como a tantísimas otras familias, les ha golpeado la crisis financiera que sufre el país. Esta es la habitación de nuestro hijo menor. Esta es la habitación para mi marido y para mí, que compartimos con nuestra nuera. Y esta es para nuestro otro hijo y su familia, que son cuatro en total. El empleo no ha caído oficialmente en Rusia, donde el gobierno prefiere que las empresas bajen salarios y horas antes de que despidan. Pero en realidad, el 40% de las compañías dice que han reducido su fuerza de trabajo y 21 millones de rusos, el 15% de la población, viven ahora por debajo del umbral de la pobreza. Cuando los precios del petróleo eran buenos, el gobierno no hizo nada para desarrollar la producción en el país. Es una situación realmente triste y estamos avergonzados de ver a nuestro país convertirse en un estado paria en la escena internacional y empobrecerse. La pareja ya ha sobrevivido a varias recesiones desde que cayó la Unión Soviética. Pero recuerdan que entonces ellos eran jóvenes y optimistas. Ahora ya no son tan fuertes y temen caer enfermos y carecer del suficiente dinero para tratarse. En Ecuador este día inicia la cuarta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Los temas centrales serán la búsqueda de los países integrantes de la CELAC en la erradicación de la pobreza en la región, así como la supervisión del fin del conflicto armado en Colombia. Los presidentes de los países americanos menos Estados Unidos y Canadá se darán cita este miércoles en Quito para la cuarta cumbre de la CELAC. Como es habitual, un día antes se realiza la reunión de cancilleres. La erradicación de la pobreza extrema y la supervisión del fin del conflicto colombiano serán los grandes temas a tratar. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, lideró la reunión este martes presentando los temas a tratar, entre los que se destacó la situación económica de la región. Juntos podemos crear también nuestra propia arquitectura financiera regional, para que nuestro ahorro se quede en la región, para que nuestro ahorro financie nuestros proyectos de desarrollo y no vaya a financiar a los países más desarrollados. El gran ausente será el presidente argentino Mauricio Macri por razones médicas. En su lugar irá la vicepresidenta Gabriela Michetti, que ya adelantó que planteará ante la cumbre la preocupación de Argentina por la situación de los derechos humanos en Venezuela, en especial las condiciones que soportan los presos políticos. Muchísimas gracias Alejandro, sí, ahí estaba el plano internacional, ahora tenemos que hablar del deporte. Vamos con Cristian, nos empieza a comentar de lo que pasa en el mundo deportivo. La información ya está lista y no sin antes vamos a repasar la portada de Prensa Libre que amanece con una noticia bastante polémica. El título dice se mancha, el título de los panzas verdes, el escándalo de dopaje que golpea al campeón de Antigua. Es una noticia que se destacaba desde el día de ayer y pues hoy se les podría notificar a los jugadores que han sido involucrados, con lo que quedarían totalmente inhabilitados. Los futbolistas que fueron determinantes en el título y que habrían dado positivo serían los costarricenses Manfred Roser y Alexander Robinson, el argentino Alejandro Gambetita y los porteros nacionales Leonel Aroche y Víctor Ayala por el equipo de los panzas verdes. Nixon Wilfredo Flores, también del subcampeón nacional. Así que es una noticia importante, polémica. Muchos estaban dando a conocer sus puntos de vista, además de que hoy pueden ser notificados estos jugadores y así quedan totalmente inhabilitados. Esa es la información con la que empezamos esta mañana. Nuevamente estos casos de dopaje vuelven a sacudir el fútbol guatemalteco y como les comentaba, pues esta semana ya ha trascendido que varios jugadores dieron positivo a estos controles antidoping de la fase final del torneo pasado. Entre otras noticias también hay que compartir la previa de la tercera fecha en donde Suchi, Mi Clan y Antigua van a exponer ese liderato. La jefatura de servicios médicos de la Federación Nacional de Fútbol confirmó que varios jugadores dieron positivo a los controles antidoping de la fase final del torneo apertura 2015. Aún se debe seguir un protocolo de confidenciabilidad, siendo los clubes y jugadores los primeros que se les debe notificar para posteriormente correr audiencia en la Liga Nacional y elevar el mismo a la Federación Nacional de Fútbol. Por el momento aún se debe hacer oficial la cantidad de jugadores y los nombres, aunque ha trascendido que el campeón Antigua y Guastatoya podrían estar involucrados. Municipal y Xalajú María Capo Seco abren la tercera fecha del torneo clausura a las 12 y media del día. En el estadio del Trébol, ambos conjuntos a uno conocen la victoria en dos fechas. El equipo quetzalteco necesita ganar para salir del último lugar. Los rojos no contarán con varios jugadores, incluyendo Carlos Ruiz, quien hasta la próxima semana se conocerá su caso por la sanción que aún acarrea. El subcampeón nacional, Guastatoya, recibe comunicaciones a partir de las 3 de la tarde en el estadio David Cordón Hichos. Este será una verdadera prueba para el equipo Pecho Amarillo. Comunicaciones hará varios cambios en su once titular y podría debutar el estadounidense guatemalteco Jonathan Topp, mientras Juan José Paredes no fue convocado. Universidad y Malacateco disputarán un partido directo por el descenso. La uno ha tenido un buen inicio de certamen. Está en el último lugar de la tabla acumulada. La diferencia con relación al cuadro fronterizo es de solamente un punto. Cobán Imperial recibe a uno de los líderes, Deportivo Suchetepeques, en un clásico departamental. Los Príncipes Azules buscarán su primera victoria jugando en casa y buscan frenar el inicio perfecto del Deportivo Suchetepeques de seis puntos disputados, alcanzado al 100%. Deportivo Pitapo y Marquense disputarán un partido de pronóstico reservado. Ambos conjuntos apenas tienen un punto en el certamen. Marquense, lamentablemente, aún no les han solucionado el atraso del pago en sus salarios. Deportivo Mictlán recibe al campeón Antigua en un partido de líderes. Ambos conjuntos marchan perfectos con puntos disputados. Antigua, esta semana, trascendió que varios jugadores dieron positivo a un control antidopaje en el torneo Apertura, por lo que podrían llegar con varias ausencias de sus titulares. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis Tópez. Seis con cuarenta y uno, más adelante seguiremos compartiendo más de esta previa a la tercera fecha en el torneo Clausura 2016. Estaremos esperando esta información. Claro que sí, más adelante regresamos con Crista, pero a conocer el estado de las calles esta mañana. Y ya se miran bastante complicadas por el panorama que tenemos acá, pero Alejandro nos comenta. Con las cámaras de Metra, compañeras, efectivamente, muchas gracias. Vamos a revisar y recorrer la ciudad de Guatemala en cuatro puntos estratégicos. Luego vemos la Roosevelt y finalmente revisamos gracias a Waze lo que pasa con ese movimiento. Vista hermosa en la zona 15 en ambos sentidos, oriente y occidente, fluidez vehicular aceptable. San Juan y 33 avenida, zona 7, hoy bastante más fluido que ayer, aunque el sentido oriente también empieza a congestionarse bastante y lo veremos a través de Waze de igual manera. Tráiler queda atravesado en la vía, obstaculiza canal derecho en el kilómetro 42. Ruta al Atlántico con sentido norte, modere su velocidad. ¿Qué pasa con otros dos puntos de la ciudad de Guatemala? Gracias a Metra. Sexta avenida y 24 calles, zona 4. Carga vehicular importante sobre la sexta avenida que le da verde el paso en este momento, el semáforo. Y la gente que se dirige incluso hacia la zona 5 está pasando con bastante fluidez. Roosevelt y 26 calles de la zona 7 también muestra cierta fluidez aceptable y nos muestra más el amanecer de nuevo urgente. Busca ahí aún a un donada en el kilómetro 40 de la ruta interamericana hacia Santo Domingo, Xenacó, en Zacatepec, que es cuerpo de bomberos departamentales, traslada a cinco heridos al hospital. Estaremos ampliando esta información más adelante. ¿Qué pasa con la Roosevelt? Vean ustedes cómo aquí los rayos solares están a todo lo que da. Vean los cuatro carriles habilitados en sentido oriente, incluyendo el reversible que se habilita más adelante con dirección a Montúfar. Fuerte carga vehicular sobre la ruta cuando son las 6.42. Un congestionamiento que permanece ahí por unas dos horas más, por lo menos. Así que tome sus precauciones. Rutas alternas podrían ser aconsejables también, aunque voy a mostrarle a través de Waze que todo el sector realmente está bastante saturado, con un movimiento vehicular muy pesado. El sentido occidente, fluido y normal como era de esperarse. Vamos a ver Waze también. LG G4 presenta Vemos lo que sucede con la comunidad Waze Guatemala. Vamos a ver la Roosevelt, la San Juan y el periférico desde otro punto de vista para ver lo que está sucediendo. Cambia a cada momento el reporte, pero para que ustedes lo vean, vamos a verlo desde otro ángulo, un ángulo un poco más horizontal, al menos estas dos paralelas que son la Roosevelt y la San Juan, para conocer de ese movimiento vehicular. Como pueden ver, pues sí, es la San Juan, la Mateo Flores y el periférico sur lo que más está mostrando problemas a esta hora. Aunque sobre la Roosevelt, vamos a ver sobre esta altura.